¡Aplausos! No te fuiste sin volver, no encuentro tranquilidad para mi poder ser, por ti te llevaste mi querer. Su amor era la luz y el faro de mi amor, me dio tu vida, ya no tiene una razón, no existe ni existirá jamás un corazón que resista este inmenso dolor. Me juraste, tantas veces me juraste, que por nada de este mundo me podrías olvidar, que tus manos solo me acariciarían y que ni tu pensamiento me podría lastimar. Tus palabras fueron vanos juramentos y en las hojas del otoño, en el aire ya se van. Se juzgaron, se juzgaron tus palabras y mi vida se hacerá en la negra oscuridad. Mi vida, tu cielito, recuérdame por favor, aunque sea una vez. Palabras fueron vanos juramentos y en las hojas del otoño, en el aire ya se van. Se juzgaron, se juzgaron tus palabras y mi vida se ha quedado en la negra oscuridad. ¡Gracias por ver el video!